¿Con quién se enojó? ¿Con quién se enojó? ¿Con quién se enojó? ¿Vamos a mostrar las tapas? ¿Con Nuria? ¿Por qué? No, ¿por qué con Nuria? Bueno, pero con esta revista tiene Nuria. Ah, con caras, ¿no? Sí, con caras, muy bien. Sí, yo no paro de decir que está divina. Está muy linda, pero vamos a mostrar las revistas, ¿les parece? Y vamos a sacar conclusiones. ¿A el final? Y sacamos conclusiones a ver qué les parece. ¿La pronto también tiene? La pronto también, muéstrala, si querés. Con una de estas tres revistas, bueno, en realidad se lo dijo a Hernán, así que ya está. Pero ya está enojada. Pero vamos a las diferencias. Vamos con la tapa de la revista Gente. ¿Dónde se la ve a Paula Chávez, a Peter Offensive y a Olivia? Están dentro de lo que es el salón, dentro de lo que es la iglesia, ¿no? Es una foto exclusiva directamente de lo que fue la ceremonia del casamiento del sábado pasado. Mientras tanto, en la revista Caras tenemos otra foto. A ver, tapa. ¿Quiénes son? Paula Chávez, Peter Offensive, obviamente, y Olivia. ¿Por qué es Peter Offensive? Y es un plano súper cerrado. Una foto que casi está hasta sacada con un celular, te digo, básicamente. No está buena. No está buena, tiene una floja resolución. Y si leemos la leyenda, dice, de la dicha de los novios junto a su hija Olivia, a la desolación por la tormenta que arruinó la fiesta. ¡Ah! ¿En serio? ¿Sabes que no lo había leído? Hacerle foco en la tormenta. Malos. Llegos. Son lo mismo, Gente y Caras. ¿Por qué hacen eso? No, 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 son cosas completamente distintas, Hernancito. No compares. Gente tuvo la exclusiva con todas las fotos que ahora vamos a ir mostrando de la fiesta por dentro, los invitados en exclusiva, los vestidos de todo. Mientras tanto, en la revista Caras no tuvo ninguna exclusiva. Ahora, igual te voy a decir algo, Olivia. En esta foto con ese corderito ovejita, es una cosa tan linda. Es una cosita. Miren lo que es. Por favor. Pero aparte, perdón, ¿desde dónde una lluvia arruina una boda? Dejate de hinchar. ¿Por qué te pusieron esto? Bueno, lo hizo a propósito. Sí, lo hizo a propósito. ¿Por qué? Porque gente concedió la exclusiva. Primero porque gente tiene obviamente la exclusiva. Y segundo, porque ya hay una interna entre Paula Chávez. ¿Pagó gente la exclusiva? Sí, obvio. Bueno, entonces. No, de onda. Sí, claro. Segundo, Paula Chávez ya tiene una interna con la revista Caras. ¿Se acuerdan cuando Olivia todavía era más bebita aún? Y todavía no se conocía la carita. Bueno, la revista Caras fue la primera que publicó la foto de Olivia, pero sin blurear. Entonces, a partir de ese momento, Paula Chávez y Peter Alfonso se enojaron con la revista Caras y le hicieron la cruz directamente. Y a ser Paula Chávez estaba súper enojada en Twitter, en donde decía otra vez lo mismo de esta revista. Y hasta incluso dijo que la llamaron de la revista Caras para suplicarle por una foto del casamiento. Y ella no le dio nada. Así le hizo. Chau, chau. Feo, feo así. Qué vestido atrevido el de... Yermina Valdez. Yermina Valdez. Sí, gracias. Que se lo hizo... No, Gabriel Larch hizo el de la novia. El de Paula Chávez, tal cual. Laurencia Dott hizo el de... Uy, yermina Valdez. Escuchame una cosa. Mirálo, mirálo. Mirá qué atrevido. Ah, para que termine lo de Paula. Qué atrevido. ¿No? Vivieron una noche de amor. Allí en la mesa estuvieron junto a María Vázquez y a Dolpito Cambiazo. ¡Oh! A ver, esa foto. Mirá el momento de cuando estaban besándose y Olivia los mira. Por favor, mi amor, la cara. Qué divina que es. ¡Oh! Qué tiernis, me encantó. Divina. ¡Oh! Esta gente que tiene hijos y se emocionan por todo. Increíble. Qué linda. Me encanta. Donde pusimos la guita nosotros. Ojo, eh. Ojo con lo que es su raza. Podemos terminar con lo de la Paula. Dale, terminamos con la Paula. Igual todas las revistas son con Paula Chávez. No, te voy a decir. Para la gente de caras en todas las fotos se la ve espléndida y feliz. No hay una foto que le hayan logrado sacar con cara de que le preocupaba la lluvia a Paula Chávez. Es que inventaron. Hubo lluvia. No estuvo bien. Se le dieron igual, chicos. Bueno, dale, dale. ¿Qué? ¿Qué querés decir? Si la vieron viejo Walt. No quiere más. ¿Querés terminar el tema? ¿No te importa más? Mirá Miley paseando por Buenos Aires. Fue de shopping, es cierto esto. Estaba revolucionado. ¿Pues lo viste? ¿El corta o el...? ¿En qué va fue? No, el shopping. Ah, pasó el corta, claro. Estaba revolucionado, me contaron. Unos amigos que tienen local cuando estuvo Miley. ¿Ah, tienen local? A mí me importa eso. ¿Tienes un amigo que tiene un local? Sí. Dos. Todos para allá, todos para allá. Y acá, mirá la cara de contenta que está. Mirá que contenta que está acá. Sacándose la foto. Doce fanáticas nada más pudieron sacarse fotos. Muy poquitas, mucha seguridad tenía. Sí, no, está impecable igual el show. Correte, correte, correte. Pío en Geda y ya empezó de vuelta. ¿Vos conocés alguna que sacó fotos con Miley? Claro, con ojo. Sí, sí, fanática que tuvo el meet and greet, que es cuando, viste, cuando se cruzan con la artista, organizado obviamente por la empresa que la trae, y carita a carita ahí tuvieron. Bien. Bien, muy bien. Doce fanáticas nada más en toda la Argentina, así que muy bien. Mirá vos. Sí, sí, no, exclusivo. A ver. Ricardo Ford. Revive la batalla del cine. Grosso, no sabía esto. Mirá, claro. Contame. Va a ser una película de Ricardo Ford. Pero ella actuó en una parte. Sí, él actuó. Sí, sí, él le hizo ya un personaje, bueno, cuando estaba vivo, y bueno, y ahora la van a lanzar al cine. Mirá qué loco. No te gustó, por lo que veo ¿Qué pasó? ¿Cuatro de copas se llama? ¿Qué le pasa? Diga, Tommy Raynaud ¿Qué? Nada Yo sabés que sigo mirando todas las fotos De Paula Es el tema Pero no entiendo Nos cortó rápido el tema de la boda Los invitados ¿Cómo se vestían esas cosas? Es una vez en la vida que uno se casa Muy lindo el vestido de Paula Chávez Me encanta Y estaba mirando lo que tenía puesto Olivia Olivia tenía el corderito ese divina Y la fiesta bueno estuvo No, pero solo el corderito No, mirá lo que es el vestido de Olivia A ver Cata tiene el mismo chupete Mirá Mirá Si es divino ese chupete A Cata es súper top Mirá Mirame el vestido Divino el vestido Che, pueden mirar viejo Natalia Antolín le hizo el vestido A Olivia A Oli Divina Oli Bueno, seguimos ¿Cuánto tiene Olivia ya? ¿Y cuánto tienes? Un año ¿Ya tiene un año? Yo también, chicos Qué rápido Es la gente Qué divina Ay, me encanta Bueno Ay, che, qué lindo que la gente se quiera Estaba mirando Lo único lo que Pará Quiero decir una cosa Quiero decir algo Algo que no me gustó Algo que no me gustó No me gustó esto Todo muy lindo Ella hermosa Se casó en San Patricio La beba hermosa El salón divino Pero esto, mirá Castillo En letras luminosas Pau y Pepe No, 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 es gente fina No puede Dale Las luminosas Por no decir Que nos da Porque, no Pero son gente En la tele Tienen que hacer todo Así como luminoso Llamativo Que se vea No, pero ellos no necesitan Todo No necesitan Bueno, seguimos A ver, vamos con Con otra relación ¿Quién? Ellos ya están casados también A ver ¿Quién? Vamos, casamiento Estamos hablando de Franco Torche El ex panelista de Intratables Que ayer disparó contra todos Increíble Parece que se llevaban mal Bueno, y muestra acá su relación Con su novio ya marido En realidad Que se casaron este año Por civil En una producción de fotos Que hicieron Bueno, en la intimidad De su casa Así que se los ve por primera vez Acá súper enamorados A Franco y a su marido A Tomás Balmaceda Así que linda Lina producción de fotos Para disfrutar Ah, cierto Vino acá una vez ¿No? Mira Tomás Balmaceda Sí, vino, claro Muy bien Memoria Elefante Muy bien La chica muy flaca El otro día me llegó A través de Twitter Una foto Que no sé si era trucada o no De Leticia Muy flaca Pero siempre se dijo No, no, pero más Más que nunca Mirá la cara Abrí un poquito el plano Para ver los 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 bracitos Sí, está muy flaca Está muy flaca Igual siempre Se la relacionó con Bueno, siempre se dijo Muchas veces Que tenía anorexia Bulimia Que tenía Pero siempre sorprende Por su idea Es extrema Se reestrena la Mari Ahí está A ver, dale Buenas Buenas, me gusta ¿Sabés cuál es la Mari? Sí, la Mari La Susana Mirá Imágenes inéditas De la producción Juana Jiménez Y Carlitos Monzón No sabía La Parchi Muy bien La historia de un amor Como no hay otro igual Jaja Los Parchi con la Mari Muy lindo Mirá la señora De Vila A ver Pelo corto Parecemos tres Globas de peluquería Mirá Mirá Pamela Pamela Divina Pamela La Pronto no tiene nada Sí Y las revistas están Colmadas de Paula y Peter Vamos a ver No hay ningún chisme Así como ¿Algo picante? No pudiste hacer una frase Nada, nada No pudiste hacer una frase Tiene mal últimamente La Pronto ¿Qué pasa? Esperando la carroza ¿Viste para tener que no se la Pronto? No, no tengo nada No tengo nada Busco Mirá todo Paula Paula y Peter Paula y Peter Paula y Peter Todo Si querés comprar Swarovski Tienes 20% de descuento Con Swarovski Bueno, chivó Divinó Nada más No tengo nada más Busco No puedo No querés que la exprima Mirá como la exprimo No hay nada No hay nada Mirá Lo mejor que tengo Lo mejor que tengo Es la finísima esta Mirá Con esta frase Nos vamos Mirá Es la voz A ver ¿Qué dice? Es la voz La enfoque Juan Todavía no ¿Qué? Todavía no 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 Esa era la frase No creo que nada La guardé a propósito Ay, Gilún ¿Quién es? Pero quién es No me dijo ¿Qué es? No se puede creer Cari Nara La madera extra de Wanda Nara Está embarazada, chicos Pero vos lo contaste ya Sí, lo contamos Y está confirmado directamente Pero la guarancada esta, Leán Bueno, chicos A la gente O sí o no A las mujeres, generalmente ¿Esta foto la mostraste? Esa sí No, no la mostró No Mostrarla Perdón, esto también es fino Esta es la parte final Sinol y finol Ahora encontraron todo Venía acá abajo No, acá abajo Empieza con un Acá abajo, Juancito Este es un cigarrillo De marihuana gigante Y este es Una nena ¿Qué pasó? ¿Qué tenía un palo de golf? Un palo de... Mirá si la viera a Walt Disney, ¿no? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿A qué estás jugando? Revive y se vuelve a morir Mirá a Janita Montana Con un porro arriba Y con un sopegazo Y acá jugando a... ¿Un qué? ¿Qué? Horror Y Walt Disney Horror Y Walt Disney Hola Walt ¿Cómo le va? Jana Montana ¿Se acuerda? Vivo Bueno, no es la parte Bueno, esa era la parte Pero igual nos quedamos con esta foto Sí La del casamiento posta Vos quedate con esa Que yo me quedo con esta Con la de Che Todavía no me vino Vamos Se va ¿Qué va? ¿Crees que debería subirlo?